de a poco te ganaste a mi cariño, de a poco me mostraste tu alma tenemos claro que solo Dios nos salva, no el dinero, no el poder no, solo Dios nos salva y con Dios vamos a tener dinero, vamos a tener poder, vamos a tener todo pero lo vamos a utilizar bien, ¿sí? acuérdate preocúpense de mis cosas, yo de las de ustedes y Él nos da todo lo necesario y más de lo que necesitamos así que tenerlo clarito este profeta que nos va iluminando el camino veamos hoy día con el Espíritu Santo que nos dice hoy día en Isaías 26 12-13 nos puede pasar veamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que vayamos viendo este camino que el profeta nos va mostrando y nos dice Señor, tú nos considerarás la paz pues todo lo que hacemos eres tú quien para nosotros lo realiza Señor, Dios nuestro otros señores nos han dominado pero solo a ti nos dirigimos solo tu nombre invocamos palabra de Dios tú nos concedes la paz solo Él y recordemos cuando se aparece después de la resurrección nos llega oye que estoy oye hola hola que estoy mira resucité mírenme no la paz la paz esté con ustedes ese es el saludo humilde simple ya estamos en paz porque hacemos lo que Él nos pide pues todo lo que hacemos eres tú quien lo va haciendo te permitimos manejar ahí que vayas tú manejando adelante nosotros vamos al ladito siguiéndote y no nosotros orgullosos soberbios no yo manejo tú acompáñame por si acaso nuestra soberbia otras veces humildemente reconocemos ya Señor sube dirígeme tú pero ligerito ya como me va bien porque me lleva a Él la vida me cambia entonces no ya chao Señor ahora sigo yo ojo humilde que Él Él sea las cosas y mira lo que dice después que nos puede estar pasando otros señores nos han dominado pero solo a ti nos dirigimos invocamos tu nombre hoy día el dinero los vicios el poder el egoísmo la soberbia quiere dominarnos quiere mandarnos quiere dejar al Señor a un lado que no existe para que eso de ser a esos cuentos de viejo hay que vivir el mundo y el Señor quiere que nosotros estemos en el mundo sin ser del mundo ¿qué quiere decir hermano? que estamos en este mundo para poder ayudar a los que se han ido de los que no están y lo conocen traernos al mundo del Señor la verdadera felicidad ¿y qué hace Satanás? trata de sacarnos a nosotros de Dios para llevarnos al mundo y muchas veces caemos en la trampa caemos en esa trampa y dejamos al Señor y nos dejamos llevar por el que dirán por lo modernismo por lo que todos hacen y no pienso si eso que todos hacen es realmente lo que el Señor le gustaría preguntémonos lo que voy a hacer o lo que voy a decir realmente lo haría o lo diría el Señor o lo que voy a decir o lo que va a decir Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos De a poco descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas